El Clip de Larisa Bacallado Es ser feliz, es ser una mujer libre Eso a él y a cámara Estamos aquí ahora en pleno rodaje Son solamente las 10 de la mañana Así que vayan viendo, vayan disfrutando Estamos aquí, sería perfecto diría Charles Cabrera Interprete particularmente Larisa Bacallado Aquí estamos en video de Larisa Bacallado Sería perfecto Le hicimos una nueva imagen La cual nunca ha llevado un cabello muy corto Para romper todos los esquemas que hasta ahora hemos seguido Ustedes lo que están jugando, jugando menos Pero bueno, no sé qué es ir La esperanza, hay que perseverar, alcanzar Y si caes sin que me pertenece Es aquí y los saluda Ustedes se aleran ¡Eh Larisa! Y hasta ahí Empiezan a bailar con él O sea, tú le dices Vamos, vamos, vamos Y ya iría bailando un poquitito Uno le hago una vueltecita Muchísimo barrio Agradeciéndole a todos los vecinos Por tu colaboración Por estar acá con nosotros Y dándonos el apoyo Así que muchísimas gracias A todas las gente lindas acá de La Vida Panamericana Bueno, hay cuatro tanques Y unas antorchas atrás Para buscar un poco más de luz Sería perfecto Se llama el tema Por aquí les habla Ernesto Calderón Allá es el chico Cargado de la coreografía De este gran video green De la mano del maestro Charles Cabrera Y tú sabes Estamos aquí en La Vida Panamericana Formando Yo quiero gozar la vida Yo quiero vivir tu sueño Y si es junto a ti mi vida Entonces sería perfecto Sería perfecto Sería perfecto que me quisieras Sería perfecto Y caminar contigo la vida entera Sería perfecto Entonces con este ritmo Pero hagan cosas urbanas ¿Entiendes? No canto tiki 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 Vamos a hacer otras cosas ¿Vale? ¿Vale? Si tú lo querías Te lo recordarás Sería perfecto Quiero agradecerle primero A Moni Gracias Moni Gracias Estrellita De verdad por su cariño Muchísimas gracias A la gente de maquillaje Catalina y su hija Que estaban por ahí Gracias mi amor A mi equipo de trabajo Mis músicos Mis utileros Mis sonidistas Mi asistentes Mi asistente también A Susu A Aidana También gracias Federico Director de fotografía Muchísimas gracias A Pablo Director de arte También A Charle Por supuesto El director El aplauso Para Charle A la producción También De esta grabación A los muchachos De producción Muchísimas gracias Y sobre todo A los vecinos De esta villa Que nos han abierto Los brazos Un aplauso Para este Sufra Baile Para el chiqui Por su fotografía Su talento Gracias a Marisa Por la música Gracias Gracias a verdad Por permitirme Tener a esta familia Mover su film Family Correo